Hay la canción del movimiento que es de participación y apoyamos a Torrogas en toda tu gestión y apoyamos a Torrogas en toda tu gestión Pues salirte de mi ciclo para los barrios es tu don El movimiento de participación nacional y apoyamos a Torrogas, sal de esa cueva Ven para los barrios, ven para los montes Somos el equipo que necesita El don Era un militar muy bueno De su nombre no me acuerdo Me sacó de mi gran duda Que no buscara a mi hijo que yo guardo en mi recuerdo El gobierno de Raúl Leóni fue el que me mandó a votarlo Y ya no lo busqué más Pues yo no sé de dónde cayó Llegué hasta darle un abrazo Pues él me sacó de dudas Porque yo vivía buscando a mi hijo donde quiera Mi esposo se puso bravo Porque yo le di un abrazo al militar en cuestión En vez de meterle un tiro a ese militar, carajo ¿Cómo se portó mi hijo? Y enseguida contestó Le dieron palo parejo Y él ni se daba cuenta De Cúpida al bachiller en helicóptero fueron a llevarlo a la montaña Y entre Guaricua y Miranda colgando cayó al vacío en esa sierra maestra Treinta años tenía el sociólogo cuando celebré la fiesta Yo supe que lo agarraron en Altagracia de Orituco Y lo busqué y lo busqué Y más nunca lo encontré Y mis hijas lo buscaron Y tampoco lo encontraron Ciento dos años yo tengo En un constante reclamo Y aunque yo sea madre ilustre Solo me queda el recuerdo Y lo militar es nada Yo vine a votar por Chávez Porque no creí en gobierno Y ahora dejo A que Fernando, que es mi hijo Soto Rojas Nos saque de aquel infierno Legisle mi hijo tierno Desde los barrios Desde los montes Y que exista un movimiento de participación Y que sea nacional Que lo apoye en su tarea La de leyes de los montes La de leyes de los barrios La de los desaparecidos Que es prohibido olvidar Y Fernando Soto Rojas Me sacará de mi duda Mi hijo está en Venezuela Mi hijo Víctor Ramón Si Fernando Soto Rojas Cumple con su corazón Con su madre Con su padre Con su país en cuestión Pues salir del hemiciclo Pa' los barrios Es su don Poema basado en un artículo especial Del diario Ciudad Caracas De Aldemaro Barrio Romero Contraportada del viernes 7 de enero Del 2011 Y te declamo Sarayda La triste televisión Y esta vaina que la fina Porque cantó ¡Gastrolina! ¡Gastrolina!